Calentando un poco, últimos minutos antes de la salida. Los campeones, ahora estamos recientemente. Están bien afeitados, peinados, frescos, pero en un rato la cara va a cambiar. ¡Majando! 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 Después de la tormenta llega la calma. ¡Majando! 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 Bueno hemos pasado Santa Cruz, nos queda todavía una buena subida. Cuando lo estábamos pasando mejor Se ha roto el cambio Me cago en la puta La patilla o algo así Jodido bien A la mierda Bueno, hemos hecho un apaño Voy a piñón fijo casi Y creo que podemos seguir Así que comparada con la alternativa Estoy super ilusionado Vamos, que no falta nada Que me ha salvado la vida Si no hay nada como saber un pelín de mecánica Y mancharse las manos Efectivamente Y entre medias nos hemos encontrado a los locos estos Anda, saludad a la cámara Chiflaos Que estáis más locos que locos Vamos a ver A ver qué tal, yo qué sé, tío Ya te digo Que no quiero probar nada Yo mientras vaya, vaya Pues es que me las vi Ya que me quedaba en tierra Aún así no voy fino Que he roto ahí una pieza Bueno, estamos aquí esperando Que podamos pasar Cueva del Valle Ok Pues es bien bonito Cueva del Valle Muy bonito el pueblo ¡Vamos allá! ¡Vale! Qué bonito es, la verdad ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Vale! 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 Bueno, hemos subido ya 1500 metros En 45 kilómetros Nos queda otro tanto y pico de desnivel Y 90 kilómetros nada más Porque con esta se corre bien Ya luego penalizo mucho En alguna subida rota O en una bajada rota Así cualquiera ¡Viva! ¡A por ello! ¡Viva! ¡Qué bueno! Ya vemos, a ver Cuando acabe te lo digo Venga Subiendo el puerto De la centenera Iba a decir de la centenera de los cojones ¿No se acaba nunca esto? A ver qué tal por aquí ¡Vamos allá! Si no nos hostiamos Esto es muy divertido Sus órdenes, señor Bueno, subiendo al puerto del peón Bueno, hemos pasado guisando Esto se va haciendo poco a poco Madre mía ¡Uy! ¡Cómo tengo las piernas y el culo! ¡Dios! Esto no hay quien lo suba ya El quinto puerto ¡Cien kilómetros! ¡Uh! ¡Qué rompe piernas! ¡Cinco puertos! Un par de accidentes feos Y la ambulancia trabajando Un avitallamiento de lujo en el ayuntamiento de Candeleda El último regalo Un poco de barro ¡Ah! ¡Ah! ¡El puente! ¡Ah! ¡Qué madre que nos parió! ¡Qué bonita es arena! ¡Estamos llegando! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Uh! ¡Ah! ¡Bien, coño! ¡Bien! ¡Bien!